Amiga, me voy a divorciar. ¿Por qué o qué? Mi marido, mi esposo, que quiere tratarme como perro. ¿Como como perro? Sí, sí. ¿Te quiere golpear, te quiere amarrar, subir al azoteo o qué? Bueno, fuera que me quisiera amarrar. ¿Quiere que le sea fiel? No, amiga. Pero es que tú estabas muy enamorada. Sí, 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 sí. Y aparte quería ser enamorada a primera vista. Sí, sí, sí. Así fue como me enamoré de él. Pero de haberlo visto dos veces, ni loca que me enamoro. Ay, no. Ay, amiga, si te contara de mí. ¿Qué pasó? Trae ahorita un fatalismo. ¿Por qué? Pues me dice que qué va a hacer si se muere. ¿Y qué le dijiste? Ay, no vas a creer que me preguntó que sí voy a llorar si se muere. ¿Qué le respondiste? ¿Que sí? Yo lloro por cualquier pendejada.